Música Pero muy bien hermano, no saben ni del método Como diablos van a poner hechos y se basan en los números Los reyes no avanzan de éxodo No avanzas de éxodo, me dicen ayocina Hermano, por favor, si ahorita no hay la misma Este que es Dios, yo romperé ese pisma Yo vine a tener un ciudad para romper el paradigma Sí, pero te tengo de hijo En realidad soy bueno y por eso es que te digo Yo con la religión no me exijo Porque no creo que una cruz fuera a crucificar mis herijos Te pasaste carnal ¿Cuál es el daño que hace a la sociedad? Se me explico ahorita cuando vivo en este mundo Es decir, Dios te bendiga con la lengua que vos criticás Es una rica que se comprende, se tú a la mierda Entonces por eso no se te entiende Sabes que eres este maque Bendiste el alma para quedarte pobre para siempre Pero tranquilo hermano, eres un infeliz Pero lo mato hermano y lo hago allí Tantino la brilla que le haces a lo sentir La camisa de Eze a ver como la París Mató al yema Y el brazo lo pierden en esas competencias Ustedes son el monaguillo teniendo la esencia Y el daño que sufren hoy lo van a ver por experiencia Lo van a ver por experiencia Yo soy el monaguillo Vos el niño que me violó en mi iglesia Espérate el bravo Ven, los negros todavía son esclavos Yo no la voy a parir Porque esto sí que soy yo Entiendan que la religión solo es un monopolio Y por eso es que yo te tengo odio Con el agua que me bautizaron Le quitaré la seda a tus demonios Porque yo soy Dios Porque yo soy Dios Este es mal, la verdad que yo soy Dios Los robots no están programados para que crean en Dios Tú no vas para mí, solo si tú me sales Sabiendo que esa rima tuya a mí no me equivale Él es Messi y tu papé con los chavales En la religión es pisar malos homosexuales Peña vez que les quería Yo no voy a bajar de hermanos Porque crecer que sí lo hacía Habla de demonios, era ni doladría No te partió el culo y eso que no querías Claro que no querías Soy el técnico del vino Porque sacaría al Mesías Respetame a ese cabrón Respetame a ese cabrón Que no ves que del mundo él ha sido campeón Pero tú eres el que vive engañado en la religión Yo no sé Que no cree en Dios, eso es eficiente Él no cree en Dios y por eso es coherente Entiendan que no creer en Dios, gente Porque en esta sociedad más peligroso son los no creyentes Escucharon lo que dijo acá el perrito Sácalo de tu zona, no donde yo milito Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé ¿Qué es lo que pasa si suelto a mi esencia? Tú nunca ganarías esta competencia Me ponieron en primera, se ve la decadencia Ahí está viendo el acto de todas tus consecuencias Eso es lo que pasa hermano en todos los países Porque te juro hermano lo que te cerca el sí te dicen Porque son los días grises la religión Señor que si estén no lavaran Dios nos lo bendice Ok, ok, ok Fue un cruzado negro Dile con esas chaves 2, 3, 4, 1, el G se lo pende la mano arriba que lo se le quita el G El manito dice que yo subo en el G Yo no creo en Dios, pero sí te creo en mí Chao, ¿qué es lo que pasa, mis panas? Si dijeron que éramos los favoritos Pero con un ayotecodo se notó que le dolió la improvisación del impro todo ¿Quién te dijo que tú eras el favorito? Esta mierda es el de quita el mano cuando yo compito Este es un maje, solo trajiste maleta o parece que vas de viaje Eso es lo que no me he comentado En realidad yo acabas, tú nunca has pasado Y en tu carrera de mierda de un título lo has logrado Que eres el mayor de tus pecados No tienes que decir eso al fondo, pedazo de gata Que esta rima es más rebuscada que la ropa y mega paca ¡Dos, uno, tres! No, hermanos, quiero que si se pone el bobo Los tres me tiran juntos porque esto parece que es robo No, ay, y me decís que no, mira la batalla adelante Esto es tres contra uno, pero uno contra dos Contra una, pero una contra toda dice sí Si tú sabes que el parto es de sí Que yo no salí a representar, dije es de sí A Guatemala y El Salvador, ¿qué has hecho aquí? Lo que pasa es que la verdad es que sos careta Ahí se nota pipa, sos la perra de Lureta De Megapaca, esa es tu receta Porque solo se está guiando por etiquetas Es que hay que he hecho, es cierto Con que era el Gritty y la ropa de Roberto Pero es que es cierto, de Jesucristo a Satanás No me tenteje en el desierto A Guatemala, quizás hasta viajado Pero de todas las que he salido, Mou ¿Cuántas han ganado? Hablar de Megapaca, por favor es Megapaca Con etiqueta negra nos vemos mejor A la persona que no nos sienta Que te voy a dar de siempre Le damos bienvenida Le daría la bienvenida Lo siento, Antonio, avanzamos en la lección de tu vida Es normal que este se atropelle Que vea el muro de los lamentos y que se estrelle Ya no es el tema de la Biblia No hables de los logros Solo te conoces porque fuiste a emborracharte a Reyes ¡Gracias a Reyes! ¡Eso es el mundo que te va a presentar! ¡Se conocía vos! ¡Aí nos conocen el Salvador! ¡Ganaste vos! ¡Ganaste vos! ¡Mejor callate, bro! ¡Ganame! 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 ¡Eh! 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 ¡Y se los damos en 3, 2, 1! ¡Ay! ¡Que yo ya creé! ¡Que la cosa ya está clara! ¡Ay! ¡Que aquí de la copia me la disparara! ¡Claro que fuiste a Salvador, mi camarada! ¡Porque en las Reyes ocupaban alguien que grabara! ¡Pero callate! ¡Es mejor que tengas 10! ¡Qué gano y no cobran! ¡No la agradeces! ¡Ay! ¡Hermano! ¡Acontes TMC! ¡Pero pa' que ganes tienes que acotar los 3! ¡Pero es que conoció a estos locos! ¡Eh! ¡Ahora conocen a los verdaderos potros! ¿Entiendes, loco? Que fuiste y no te mencionaron Y después terminarán hablando de nosotros ¡No tienes que decirlo! ¡Pedazo de hit! ¡El señor que el majedicto es el ser el mejor Danilo! ¡Escultaron a este loco que este tipo es una mierda Y no es culpa de nosotros! ¡De nosotros! ¿Qué es lo que está hablando mi pana? ¡Suscríbete dupla! ¡Y por coge que vieron las rimas malas! ¡Y por ir a los partes fumando marihuana! ¡Cuálceres del ayer son los dolores del mañana! ¡No tenemos que ganar a poca más! ¡No tenemos que ganar a poca más! ¡No tenemos que un grito! ¡Este es el mortero! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Comienza Droid de 3, 3, 3, 1! ¡Solestad es Sashen! ¡Apoyen! 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 ¡Está haciendo un solazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Androiden! ¡Apoyen! 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 ¡Me critica con tu lado! ¡Me critica con tu pie! ¡Me critica con tu pierdo! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y ya lo damos en 3, 2, 1... La verdad y eso es cierto, lo que dice el parlante más cuando en las dos ocasiones, hermano, tú estabas delante el peor hondureño es enemigo de otro y esto lo supe cuando te tuve compañero y adelante ¿Me oyeron? Cuando fuimos a Perú No me fui de Honduras, él se fue ahora en Don Tantún ¡Pero es basura, cuando gané con mi hija de cerca un tonto, ¡yo grito honduras! ¡Ay! El grito en duras y al público de Perú gritándote de basura Lo que pasa mi hermano en este track Que los jueces no se disculpan Los jueces se suelen dorar Pero ves que le he respondido Porque esta es la última hermano Yo no me escondo Te juro que no me escondo Si contacto el EREM en Perú Solo le gritaron todo ¡Bien! 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 ¡Réplica! ¡Bien! 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 A mi por me conozcas personales y la raza son la competencia de haberte asumitado a mi gato Y porque entre trabas encima ten la improvisación Quiero la mano hacia arriba de todo lo que hace una sesión Critica a mis compañeros a este cabrón Date cuenta que los que me respaldan golpean igual de fuerte que yo No lo estaba criticando, pedazo de cabrón Desde la última vez que vos criticaste mi profesión Por mi profesión me quería mirar Que raro matiza la gente que no tiene papá Otra vez se empezó a acabar y para recuperarla que hago un chiste voy a contar Yo tu profesión no critiqué carnal No critico la profesión y eso me hace profesional No, profesional no te hace a mi tirarme A mi al contrario te hace a ellos no solo exhalar Una mano arriba del que quiera recalcarle Siempre voy a estar aquí aunque quieran olvidarme Nadie te quiere olvidar yo así que lo combino En realidad y en cualidad yo soy un asesino Mis compañeros son demasiado buenos cretinos Y gracias a Dios voy por el mismo camino Es un asesino lo que dijo mi hermano Y la mamá lo acompaña y lo trae agarrado de la mano Este man es mal, no digas que sos asesino que yo soy letal Si, eso es cierto, y a ti chavala Y en realidad eso no es bueno y porque te comparas Todos me critican porque siempre viene mi mamá Y es la única que me aconseja de no hacer tanta cosa mala ¿Por qué hablas de chavala? Porque soy Dios, no hablas de chavala Que conozco cosas de la chavala que vos no ¡No! ¡No! Yo tengo la mía y hablar de ella no conviene Esa es repetida, claro que sí En Esteban, en el parque de la que le di Así que es irrepetida, loco Su novia es presentadora Y afuera del aire a ella le presentan otro Ya se trabó Y este es un carros Mi novia es presentadora Está presentando al campeón La verdad que a vos que este se pone Y ahí solo lo presenta saliendo de la ronda Saliendo de la ronda pero que bajo papel En realidad de que eso no tiene nivel Su novia no está aquí, ya lo ven Mi novia presenta al campeón Estaba hablando de Daniel 12 cristianos ¡Tiene ronda! Ok ok Dos, uno Antes de que pase todo Quiero que Encorro le den fuerte ruido a esta batalla ¡Suscríbete al canal!